¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¿Dónde está el pago de salud? No sé, la verdad. ¿Dónde está el pago de salud? ¿Dónde está el pago de salud? ¿Que es el pago de salud? No, pero... Ahora, vamos a ver. ¿Qué es el pago de salud? ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!